Con alegría, con amor, con entusiasmo y con canciones ¡Somos Son Paneleros! Compadre, venga, le cuento pa' que no le pase a usted Por tirármela de vivo, casi me matan ayer Estaba rete contento porque el patrón nos pagó Dos jornales de dos meses y una encima que nos dio Ya tenía bien calculado el programa que quería Una buena cana al aire, pues ya me la merecía Me puse en la ropa nueva y los zapatos de domingo Me rusié de agua a lucema y a rumbear se va este pingo Con la tarde llegué al pueblo y como iba a carte plata Me metí en una cantina y pida trago a la lata Con antoche topicado en la puerta me paraba Con la botella en la mano a toda la vieja espiro piaba Dígame, con esa pinta y con los enamorados que busquen Imagen sin bañones plata que loco, padre Arriba, arriba los corazones De pronto una negra ceci que yo le lancé un piro Me dijo toda insinuante que es que churro y que bizcocho Yo de bobo y todo creído con ella me fui de ahí Que es que ese no era el sitio pa' su estilo y super Gil Me llevó a una discoteca y como todo estaba oscuro Yo no me equique los que estaban pegados al muro Le di que mamita linda que se toma su merced Me dijo que pena tengo que va a pensar en después Al momento se animó y dio whisky dos copitas Yo le di que pida todo lo que quiera mamacita Como ese hijo de puerca trago yo jamás había jartado Al ratito estaba loco todo hincho y todo rascado Ay, pero es que gusté mucho ser bestia O allá en el campo no jartas y tapos Y se puso a jartar esa porquería, mano, mucho hula Uy Oye, pero cuente, cuente qué pasó después Prendí un cigarrillo raro y en la jeta me lo puso Y después que caí en cuenta que esa cosa era un bazuco Me puse a bailar de todo, la música del picón Que es que trance, que champeta, y hasta música popó Yo brincaba y daba el tacito, dos cagados de risa De la traba y de la rasca me quité hasta la camisa Me subí encima de la mesa y hasta que puse la torta Con todo ese revueltico y al ratito volteé el porta El mesero que atendía enseguida me cayó Que pagarás tú a la cuenta que el servicio se acabó Al ver esa cuenta, no, nadie que un momento, señor A mí no me toma usted, yo soy macho y muy varón Ay, pero dígame, parezca como usted con lugar rechazo para la pelea, mano, ¿me acuerdas? Me imagino la tanda que usted le vio, compadre El mesero que era un toro con otro to se me vino Y del grico y puerca asusto, casi pico que me orino Me agarraron entre todos, me quitaron toda la plata Y como era mala cuenta me van encendiendo a pata Me botaron en el piso y hasta botella me dieron Me quitaron los papeles, el reloj y el avisero Me empujaron para afuera y hasta el portero me dio Y con mi negra y tototeado en la calle quedé yo Fuimos a templar un parque y como todavía estaba oscuro No pensé pa' mis adentros, aquí mismo se lo estuvo Y pa' terminar el cuento y es la piedra que me da Es que la negrita se se Oye, ¿qué pasó con la vieja? Resultó un momo sexual ¿Dónde está la gente de Colombia?